¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Drafteados, bienvenidos al canal. No está pactado esto, ¿eh? Que sabéis que es vuestra casa en el NBA. ¡Bing! Han vuelto, han vuelto vuestros hermanitos favoritos de la vida. Para contaros todo lo que ha pasado en la NBA, que no paran de pasar cosas. No paran. Si tienes más de una criatura, ¿vas a hacer esto de vestirlos igual? No. Vale. No. Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Vale, menos mal. Bueno, vamos. Hoy, amigos, nada más vernos por la mañana nos hemos dado cuenta de que había vuelto a pasar. De que nuestros armarios están conectados en la nube y nos ofrecen las mismas prendas. Las mismas opciones, ¿eh? Sucede así. Y estamos vestidos exactamente igual. Los pantalones no los veis, pero son negros igualmente. Las zapatillas son la misma marca. Sí, sí. Tremenda... Bueno, podemos poner una foto, seguro, que nos habrán hecho, porque la verdad es que... Tremendo asunto. Tiene bastante... O sea, es muy difícil. Es muy difícil. Sí, hombre, yo tengo ropa, tú tienes ropa. Es muy difícil. Y que justo decidamos lo mismo, pues bueno, los hermanitos. Bueno. Ya sabéis. Cosas que pasan. Amigos, os podéis suscribir al canal, que va creciendo como un pepino radiactivo. Estamos muy contentos. Gracias por el apoyo a todo. El 3 más 1 de esta semana va genial. Sí, sí. El vídeo de ayer sabemos que os gustó mucho porque volvíamos a hablar de actualidad. Y hoy tenemos otra noche... A la gente le gusta el jet lag. Sí, eso les encanta. Bueno, hay gente que pide que durmamos menos, en general. Nos ha jodido. Dormid menos que está mejor el contenido. Y yo le pido a la gente dormir más. Sí, estaría bien. Tenemos hoy otra noche de mucho baloncesto. Amigos míos, ganaron los Nets a los Suns con el primer partido de la tripleta. Tremendo esto. Derrota, primera derrota de la tripleta. Ganaron los Pelicans a los Wizards con 40 de Brandon Ingram. Ganaron los Sixers a los Pistons. Ganaron los Raptors a los Hawks. Con 40 de Embiid, que no lo has dicho ya. Si quieres decir todos los 40. Ganaron los Heat a los Hornets. Los Lakers a los Spurs en un Alien vs Predator tremendo. Los Bucks a los Pacers con polémica. Los Rockets a los Grizzlies. Y los Jazz. Con 40 de Jaren Jackson. Dilos todos los 40, dilos. Y los Jazz a los Knicks con menos 40 de algún jugador de los Knicks. De Barrett, por ejemplo. De Barrett. O menos 50. Una noche tremenda con dos grandes titulares, que los habréis visto por todos los lados. Tema Draymond Green, tema Giannis, lo vamos a hablar ahora. Pero bueno, nos gustan. Nos gustan estas noches de actividad. Lo que ha pasado en Milwaukee hoy, vamos a empezar por ahí, ¿no? Sí. Vale. Lo que ha pasado en Milwaukee hoy, yo no lo había visto nunca. Sí. Yo tampoco. Ha pasado, o sea, ha habido un carrier high de Giannis, ahora hablamos del partido un poco. Y luego, pues, le han robado una pelota, ¿no? El titular. El titular es que le han quitado la pelota. Ese es el titular, ¿no? Sí, sí, sí. Y se ha enfadado. A ver, ¿sabéis que hay una tradición en la NBA? Esto pasa en el fútbol también, yo creo, ¿no? Cuando alguien mete un hat-trick, te llevas el balón, ¿no? ¿Un cómo? No es un hat-trick. Hat-trick, ¿no? Ay, ay, ay. Bueno, en la NBA, cuando haces tu carrier high, o un partidazo o tal, pues hay jugadores que se quieren llevar la pelota. Sí. Ayer, Giannis hace su carrier high y se quería llevar la pelota. Bueno, él dice, en defensa propia, yo creo, que primero se la ofrece a Deim. Porque Lillard bate, bueno, bate, supera a Korver ayer en la lista de máximos triplistas. Y se coloca quinto, o sea, entra como en el top 5 jugadores con más triples de la historia de la NBA. Entonces, Giannis dice en su defensa, o sea, como, yo creo que por poner una barrera entre, me enfada porque me han quitado la pelota. Ya, porque suena raro. Suena mal. Pone la barrera de, yo lo quería para Lillard. Ya. ¿Vale? El balón. A ver, el asunto es que, en teoría, los Pacers cogen la pelota para dárselo a un rookie que había metido su primera canasta en la NBA en un partido oficial de regular season. Que eso se hace, o sea, hay muchos equipos que cuando un jugador debuta y mete sus primeros puntos, pues intentan que el jugador tenga esa pelota. ¿Cuál es mi tema de cabeza? O sea, ¿qué creo yo que ha pasado? ¿Vale? Yo creo que aquí, primero, viene del in-season. ¿Vale? O sea, yo creo que Giannis tiene un poquito cruzados a los Pacers después del otro día. Esto de Halliburton, de la hora, no sé qué. Bueno, puede haber cierto pique. Sí, sí. Porque hoy ha salido Giannis como un becerro. O sea, estos puntos que ha metido ha sido porque ha ido como un loco a atacar el aro todo el rato. Ahora os enseñaremos cómo han sido los puntos. Sí, insisto en que en Indiana no defiende la pintura a nadie, ¿eh? Nadie, o sea, en Indiana te ponen una alfombra roja, bueno, una alfombra roja. Es dificilísimo hacer lo que ha hecho Giannis, entendedme, pero bueno, vale. Entonces, yo creo que hay cierto pique por eso. Y luego, yo creo que a lo mejor Giannis ha dicho, les he metido 64, estos han cogido el balón y se lo llevan, plan, pa' molestarme. Pa' molestarme. ¿Sabes? Porque Giannis ha ido corriendo ahí como un loco. O sea, yo creo que eso lo ha tomado personal. Bueno, ha ido al vestuario de los Pacers. Que me deis la pelota, ¿sabes? Quiero mi pelota. Ha sido un poco así, ¿eh? Sí, sí, sí. Ha ido al vestuario de los Pacers. Es que además hay imágenes, o sea, he visto en Twitter imágenes por ahí de las… Hay un asistente de los Pacers que se termina el partido y cuando se termina el partido… Y va por la pelota. Se cuela, se cuela ahí no sé cuántos y coge la pelota y se la lleva. Claro, en teoría para el jugador de los Pacers. Para el jugador este de que… Sí, sí. Ahora, luego al final le han dado una pelota a Giannis, que Giannis dice que no es la pelota del partido. O sea, aquí ya podemos entrar a evaluarlo. Él dice que no la… Claro, él ha metido… Dice, yo he metido 64 puntos. Con una pelota y esta no es la pelota. Claro. Entonces yo más o menos sé cómo se siente. Sé cómo… ¿Sabes? El tacto que tiene la pelota del partido. Y dice que la que le han dado es una pelota nueva. Que es una pelota sin usar. No es la del partido. Una última cosa. Te digo, he visto las declaraciones de Rick Carlyle. Sí. Y yo entiendo que se puede haber visto lo de Giannis como se le ha ido la pinza. O sea, quiero decir, has metido 64 puntos. Has hecho tu career high. ¿Por qué te pones así por una pelota desde el lado de Rick Carlyle diciendo… O sea, hemos cogido la pelota para dársela al chaval, al rookie. Sí, sí. No me he enterado yo de esta cosa tuya del career high. ¿Qué haces aquí viniendo, corriendo? Al vestuario. ¿Por qué vienen aquí todo el equipo a empujar? Regañándole a Halliburton ahí en mitad de la cancha como si Halliburton tuviera algo que ver, ¿sabes? En plan… Sí, o sea, como que se podría haber hecho de otra manera, ¿no? En plan, oye, ¿dónde está la pelota aquí? ¿Qué pasa? ¿Me la quiero llevar? A ver, yo creo que aquí… A ver, es que debe haber reglas no escritas que nosotros no sabemos. Ya. ¿Sabes? O sea, cuando pasan este tipo de cosas es career high de Giannis y además creo que es la tercera máxima anotación de un jugador en activo ahora mismo. O sea, es un partido muy especial. Muy especial. Entonces yo creo que hay como reglas no escritas de que cuando hay este tipo de partidos, pues el balón suele… Se respeta eso, ¿no? Claro. Acabar en las manos del jugador que ha hecho algo especial en el partido. Entonces, pero claro, bueno, hay un jugador que ha debutado en la NBA y pues se quería llevar el balón. Es un historión, es un historión. Es para hacer un documental. Sí. Hay que decir que Giannis ha hecho en rueda de presa también que tampoco tiene… Lo ha tirado también, ha tirado otra… Que tampoco tiene la pelota del Game 6 de las finales, del partido este en el que mete 50 puntos y tal, de las finales. O sea, a Giannis en general le quitan las pelotas, ¿no? Y dice que él las quiere para dárselas a su madre, además. Ya. ¿Sabes? Bueno, pues vamos a ver cómo avanza esta historia. Es un tema… El próximo día que meta esta cantidad de puntos… Yo he flipado cuando he visto esto, la verdad, he flipado porque… No sé, típico… Me imagino a los periodistas en Milwaukee, ¿sabes? Que estás preparándote para, yo qué sé, pues para ir a rueda de prensa y preguntarle a Giannis por lista de jugadores en activo con más o menos puntos, carrier high de jugadores históricos, o sea, es el partido más bestia de tu vida ni de la anotación. Y de repente estamos hablando todo de quién tiene la pelota. O sea, ¿quién tiene la pelota? O sea, me imagino a los periodistas en plan escribiendo las crónicas y tal, en plan… Ha cambiado la historia, o sea, de repente… La historia es quién tiene la pelota y cuál es la pelota, ¿no? Claro. Bueno, en fin, ha sido una película tremenda. Está bastante bien. Vamos a hablar de lo que hay que hablar. Carrier high de Giannis, 64 puntos, con 20 de 28 en los tiros, 24 de 32 en tiros libres, 14 rebotes, 4 robos. Es impresionante esto. Y lo que es más impresionante todavía es ver lo que estáis viendo en pantalla, la carta de tiro de Giannis, que es todo, todo desde el mismo sitio, como estáis viendo. Y lo que os decía antes, ha salido metiendo sexta, muy agresivo, con muchos reversos de estos, jugando con los pies para acercarse al aro, finalizando muy rápido todo el rato. Una cosa que nos dijimos del viaje a Las Vegas, cuando nos preguntáis quién os ha sorprendido, me acuerdo del partido de semis de Giannis, de verle alguna jugada de estas, de correr la pista, hacer un mate y tal, que nos sorprendió mucho también. Sí. Y esta noche ha sido básicamente un recital de eso, como una bestia al aro todo el rato. Es, sí, el partido más Giannis de la historia de Giannis, yo creo. Tío, todo dentro, ha fallado los triples que ha tirado, ha tirado 17.500 tiros libres, completamente imparable, completamente imparable. O sea, ha tirado tres triples, lo hemos visto, o sea, si no hubiera sido 20 de 25. 20 de 25 hubiera sido. Es una barbaridad, tío. Y eso, casi todo, bueno, todo en la pintura y mucho, voy a decirlo esto otra vez, pero por mal de Indiana, no por nada de Giannis, que ha hecho un partido increíble y que tal, pero es que no defiende nadie esa pintura. O sea, es que Miles Turner y Isaiah Jackson y tal, o sea, es que no sé qué hacen, pero... O sea, Giannis ya les había metido 54 este año a los Pacers en otro partido. O sea, el otro día les hace Anthony David la que les hace en el in-season, siguiente partido, te metes 64 este. Igual hay que empezar a empezar en defender un poco, ¿no? No estaría mal. Les han vuelto a meter 140 a los Pacers, bueno, en fin. Complicado, complicado. Evidentemente frenar a Giannis es complicado para cualquier equipo, pero bueno, para estos Pacers es absolutamente imposible. Absolutamente imposible. El otro día escuchaba un podcast que hablaban de lo que decimos siempre, de que para que seas un equipo aspirante tienes que tener, si tienes un muy buen ataque, por lo menos una defensa mitad de tabla. Top 10, top 15. O si tienes una muy buena defensa, por lo menos un ataque mitad de tabla. Y lo decían por los Pacers y por los Lakers, ¿sabes? Porque los Lakers tienen muy buena defensa y mal ataque, y los Pacers muy buen ataque y muy mala defensa. Y como que si los Pacers suben a mitad de tabla en defensa, hablaremos de otra cosa. Si los Lakers suben a mitad de tabla en ataque, hablaremos de otra cosa, ¿sabes? Los Lakers pueden subir, podrían subir a mitad de tabla en ataque, los Pacers no suben a mitad de tabla en defensa, vamos. De momento. Ni de coña, ni de coña, ni de coña. Parece muy difícil con este equipo. Parece muy complicado, sí, sí. Tendrían que encontrar, fíjate, tendrían que encontrar varios chollos en el mercado. Sergio Andrés. ¿Te ha gustado? Eres un genio de la publicidad, ¿eh? No, en ningún caso, pero me he acordado así de... Sí, tenemos que recordar que si buscáis chollos, el chollómetro es tu página, queridos amigos. Sí, sí, sabéis que ahora que se acercan las navidades, habrá gente que de repente diga... ¡Quiero una pelota! Maquinilla de afeitar. Maquinilla... Mira, yo necesito una maquinilla de afeitar. Pues búscala en el chollómetro. Tengo una de mierda que me regaló mi padre hace... Pues cuando me independicé. Típica cosa que no cambias. Claro, no cambias. Tiene la misma ahí siempre y la mía está reventada. Pues búscalo, búscalo. Le he puesto hasta celo. ¿Sabes? O sea, tiene... Es que esto es tremendo. Tiene... Se me cayó un día al suelo y se... como que se desmontó en siete partes. Y perdí una de las piezas. Entonces ya no se vuelve a montar entera bien. Ya, y en vez de ir a comprar otra... En vez de ir a comprar otra, mi respuesta fue me tengo que afeitar. Era un día que me tenía que afeitar. Y entonces junté las piezas que quedaban, le puse celo y funciona. Tira para adelante. Pero claro, eso hay que cambiarlo. Eso hay que cambiarlo. Bueno, pues aprovecha hoy. Voy a aprovechar y lo voy a buscar en el chollómetro. Busca en el chollómetro, maquinilla de afeitar. Sí, sí. Que además igual no estaría mal, ¿no? No estaría mal. Afeitarse. No estaría mal. No estaría mal. Bueno, ya sabéis, el chollómetro, chollos. Vamos a hablar de Draymond Green. La NBA suspende a Draymond Green de forma indefinida. Cuidado. La suspensión más grave por repetición está sujeta a que el jugador cumpla ciertos requisitos marcados por la propia NBA y por su propio equipo para poder volver a las canchas. Hoy tiene reunión con el general manager de los Warriors, Dan Levy, con su agente Rich Paul para empezar el camino de vuelta. Verderá 154.000 pavos por partido si la suspensión es de menos de 20 partidos y 203.000 por partido si son más de 20 los que se pierde. O sea, es una barbaridad la cantidad de pasta que va a perder este hombre. Pero yo tengo que decir que me parece bien. Voy a aplaudir a la NBA, tío. Sí. Voy a aplaudir a la NBA. Está bien hecho esto. Muy bien. Muy bien. Hay gente que decía que esto es verdad que al no tener una fecha concreta es también un poco abstracto. Sí. Porque no sabemos, o sea, estábamos diciendo otra vez cinco partidos. Pero bueno, el susto te lo llevas, ¿eh? El susto te lo llevas. Vamos a ver. Y yo entiendo que será más de cinco partidos o seis, o sea, igual, no sé, de repente son diez, ni idea, pero que no creo que sean muy pocos porque sería un canteo, ¿sabes? No, no, yo creo que van a ser bastantes. Creo que los, evidentemente, los criterios estos que tendrá que cumplir, pues imagino que tendrá que igual acudir, ¿no? A ciertas sesiones o, o sea, no sé muy bien lo que tendrá que hacer. Nos enteraremos seguro, ¿eh? Porque todo esto son cosas que seguro que se van a ir sabiendo, se van a ir filtrando. Además, tendrá que ir haciendo cosas Draymond, con lo cual imaginamos que nos iremos enterando. Pero bueno, a mí me parece una buena medida. Me parece que es una medida bastante drástica, por lo menos en la imagen que da. O sea, quiero decir, ya no le estás diciendo son unos días sentado, quédate diez días en tu casa y luego vuelves. No, no, le estás diciendo, oye, que no juegas. Así no se puede. Que no juegas. O sea, como no des unos pasos y hagas las cosas que queremos, no juegas y todo lo que vaya poniendo encima de esto va a ser más difícil. O sea, va a ir yendo a más. Entonces, yo creo que es una buena medida. Creo que no se puede permitir. Ayer le decía a José que no sé si fuimos suficientemente duros en el vídeo de ayer, porque nos pasa esto muchas veces que llegamos a la oficina, hay 17.000 cosas que hacer, entonces nos ponemos a hablar de otras cosas, se te va un poco como el hilo de lo que ha pasado realmente. Y pues cuando estuvimos hablando de esto, de la imagen de Draymond y tal, yo igual hacía tres horas que no había visto la imagen, ¿sabes? Sí. Pero luego, justo después de grabar el vídeo, lo volvimos a ver y es que es gravísimo. Es que es gravísimo. Es que no hay por dónde cogerlo. Aparte de ser súper peligroso. Quiero decir que Nurkic es un tío de 2, 10 y 100 no sé cuántos kilos y tiene suerte de que no le da un mal golpe en un mal sitio. Pero ese tipo de golpe, cuello, ojo, no lo sé, boca, mandíbula, o sea, puede ser un golpe muy peligroso. Entonces, yo creo que hace bien la liga en tomar una decisión de este tipo así de drástica, porque hay que controlarlo esto. Esto no puede ser, no puede ser que se repita tanto. Sí, de hecho, vamos a ver ahí, Draymond esta temporada jugó nueve partidos, fue suspendido cinco, jugó seis partidos y ha sido suspendido indefinidamente. O sea, la temporada es para verla. Y la de los Warriors también. Y la de los Warriors también. Hay imágenes del partido de Curry frustrado. Bueno, es que estaría, si fuera Curry, estaría desesperado, tío. No me extraña. No me extraña, porque unos no están acompañando por rendimiento, luego encima este hace estas cosas y está fuera y se habla encima más del equipo para mal, o sea, bueno. Está el tema del contra. Están restando, están en general restando. Está el tema del contrato de Klay, está el tema de que Wiggins es una sombra de sí mismo ahora mismo, está este tema de Draymond, Chris Paul ahí, bueno, en la suya, los jóvenes que más o menos bien, pero vamos, o sea, ni idea de lo que son estos Warriors, ni la más remota idea de lo que son estos Warriors y llevamos un cuarto de temporada, ¿eh? O sea. Y a ver cuándo vuelve este señor. Os iremos contando con lo que se sepa. Vamos a ver el tema del mercado, ¿eh? Para los Warriors. Vamos a ver el tema del mercado de invierno. Bueno, recordad que mañana es día 15, que es un día muy importante a nivel traspasos en la NBA porque se ponen como disponibles ya muchos de los jugadores que renovaron en verano, ya empiezan a ser disponibles otra vez para traspasos. Entonces, es una fecha que tienen muy marcada los equipos normalmente. Había mucho nombre ahí, ¿eh? Sí. Esto lo podemos contar la semana que viene, a lo mejor la lista de nombres porque había algunos gordos. Entonces, bueno, vamos a ver porque los Warriors, desde luego, son equipo candidato a poderse meter en algún... Se van a mover, sí. En algún jaleíto, sí. Amigos, Alien vs Predator, ¿eh? Sí, sí. Vamos a hablar del duelo Wemby contra Anthony Davis. No jugó LeBron James ayer, pero hay otro Spurs Lakers esta semana que igual juega LeBron. Wemby hizo 30 puntos, 13 rebotes, 6 tapones, 52 en tiro de campo, 4 de 5 en triples. Es Anthony Davis, 37 puntos, 10 rebotes, 4 robos, 56 en tiro de campo, 2 de 3 en triples. Duelo muy bonito. Sí. Hay que decir que hay momentos tremendos por parte de los dos, las cosas como son. Hay un mate brutal de Anthony Davis que lo podemos poner en pantalla. Sobre Wemby. Sobre Wemby. Y un mate brutal de Wemby sobre Anthony Davis. Y algún triple tremendo de los dos en la cara del otro. Ha sido un duelo bonito, ¿eh? El de Wem Van Yama que es que amaga, se va hacia un lado, step back. ¿Qué haces, tío? ¿Qué estás haciendo? Sí. Sigue llamando mucho la atención cosas de Wemby simples como poner un tapón viniendo de la nada y lanzar el contraataque. A mí esto me sigue llamando la atención. Ha habido un momento que hay un jugador, compañero suyo, que hace un tiro y Wemby está lejos. Cuando arranca el tiro, está lejos Wemby. Y acaba haciendo un putback. O sea, acaba cogiendo el rebote y haciendo un mate directamente. Con un jugador de los Lakers en medio al que no ve. Delante. No le ve. No le ve. Él no le ve. Los demás sí, pero él no le ve. Ha estado muy bien. Y Anthony Davis, yo creo que también era un partido importante para él. Un poquito de marcar. Y yo diría que ha marcado. Ha marcado también. Marca bien. Está bastante… O sea, Anthony Davis evidentemente viene en un muy buen momento. Seguramente es un mejor momento de la temporada. Ganan el partido de los Lakers. Tengo que decirlo. Que siguen acumulando victorias. Y los Spurs acumulando derrotas. A mí me parece muy importante. O sea, creo que está cambiando. Creo que estamos viviendo el momento del cambio de narrativa del que hablé cuando hicimos el 3 más 1 de los premios que están en el canal, por si no lo habéis visto, damos todos los premios como de la primera parte de la temporada y tal. Y hablando del Rookie del Año y de Wemby Holmgren y tal, yo dije que para mí en este momento, o sea, hasta ese momento, el Rookie del Año era Holmgren, pero que si tuviera que votar a futuro, o sea, si tuviera que pensar, si tuviera que votar quién va a ganar el Rookie del Año esta temporada, diría Wembañam. Y lo decía por esto, porque me parece difícil que este tío no cambie, no tenga este tipo de partidos que cambien mucho la narrativa y vaya muy para arriba a nivel estadístico. Me parece muy difícil, porque hace tan fácil las cosas. Si un mal día son 20 puntos. Claro, que en cuanto coja un poco de ritmo, vamos a ver partidos de este tipo. Y es que partidos de este tipo es que eres Rookie del Año sin empezar la votación. O sea, 30 puntos, 13 rebotes, 6 tapones. Ha hecho un 20-20 la semana pasada. O sea, los 3 partidos que lleva de pivot, vamos a poner esta estadística, que es tremenda. Sí, ahí lo estáis viendo. O sea, los partidos que estaba como 4, ahí estáis viendo los números. 18,9 puntos, 2,5 asistencias, 9,7 rebotes, 2,6 tapones, 43 en tiro de campo. Cuando ha jugado como 5... Los últimos 3 partidos. 22 puntos, 3 asistencias, 17 rebotes, 5 tapones. O sea, 22, 17, 5, con 46 en tiro de campo y 33 en el triple. Así que, pues, parece bastante claro que este tema le viene mejor. También que va cogiendo ritmo. O sea, es una mezcla de factores seguro. Pero esto le viene muy bien a su juego. Yo no sé si es mejor para el equipo a nivel ganar partidos. Pero es que ese no tiene que ser el punto número uno ahora del equipo. Lo más importante del equipo es el desarrollo de este jugador y del equipo alrededor de este jugador. Entonces, pues parece claro que esta es la posición en la que él puede abarcar más ahora mismo. Y, bueno, se está anotando. Sobre todo el tema del rebote ha sido brutal en los primeros partidos que ha jugado como pivot. Desde esa posición también, seguramente, el tema de los tapones le vaya a ir para arriba también. Porque va a estar en el aro. Sin querer. Es que los pone sin querer. Va a estar cerca. Cuanto más cerca esté del aro, más tapones va a poner. En general. Ayer le ponen un Anthony Davis en un tiro de media distancia, que es dificilísimo. Pero, en general, pues, cuanto más cerca esté del aro, más tapones va a poner. Y el tema de los puntos va a ser una cuestión de que mejoren un poco los porcentajes. En los últimos dos partidos había fallado un montón de triples. Ayer mete, creo, 4 de 5 en triples. En cuanto vaya un poco para arriba en porcentajes, es que no me parece raro que termine la temporada en 24, 25 por partido y tal. Y va a ser, si acaba así, por muy bien que esté Holmgren, que sigue fantástico, va a ser rookie del año. Sí, sí. Va a ser rookie del año. Bueno, y que este va a tener más cancha para tirarse tiros, para hacer puntos. O sea, es que es otra cosa. Es un jugador muy especial, ¿eh? Vamos a ver el otro partido contra los Lakers, ya os digo. A ver si juega Lebron. Que es mañana o pasado, ¿no? Pasado creo que es. O mañana, ¿no? Mañana, el viernes me parece que es. Que me interesa a mí también si juega Lebron. Ver cómo marca Lebron, ¿no? Claro, que sabéis que a Lebron estas cosas le gustan. Vamos a ver cómo queda eso. Tenemos que hablar para terminar del primer partido del Big 3 en Phoenix, que va con derrota. Estas cosas son tremendas. Han perdido contra Brooklyn. Ha hecho Durant en 37 minutos, 27-6-4. Booker en 40 minutacos, 34-6-12. Y Bill en 33 minutos, 14-4. Esto es típico que cuando alguien nos pregunta a veces para, no sé, algún amigo, algún tal, para hacer alguna apuesta de, oye, ¿quién creéis que puede ganar? No sé qué. Que sepáis que nosotros siempre decidimos no decir nada de esto. Pero este es típico partido en el que dices, bueno, ¿van a volver los tres contra los Nets? Pues en principio ganarán los Suns. Pues no, no ganarán los Suns. Por eso la NBA es una liga tan loca. Porque puede pasar de todo. Bueno, lo primero, nos alegramos mucho de que por fin hayan debutado. O sea, ya estaba bien este tema. Ya vale, ya vale. Bueno, hay que decir que yo creo que van a tener que tener bastante paciencia Durant y Booker con Bill, que lo que os digo, que parece todavía bastante falto de ritmo y tal. Ayer estaba muy bien en los tiros, pero bueno, estaba también viendo un poco cuál es su lugar, ¿no? Porque… Es que ha cambiado mucho para él, ¿eh? Claro, y que al final, o sea, por muy bueno que sea Bradley Bill, Durant y Booker son mejores. Y a nivel estatus están por encima y tal. Entonces yo creo que tienen que encontrar ellos y para esto hay que jugar partidos. Y el ayer era el primero, entonces es que no se les puede pedir nada. Tienen que encontrar ellos una dinámica de más o menos cómo se van a hacer las cosas. Seguramente Bradley Bill vaya a ser el tercero en generación. Debería. Durant está encantado de jugar sin balón. Encantado. Haciendo puertas atrás, recibiendo y tirando. O sea, está encantado de jugar sin balón. Y seguramente pues sea Booker el que más balón tenga. Y después Bradley Bill tendrá que encontrar ahí cuál es su rol, ¿no? Tanto cuando están Booker y Durant, que seguramente sea un rol muy diferente. Al que él ha tenido en otros momentos de su carrera. Como en los momentos en los que no esté Booker. En los que a lo mejor tiene que coger otro rol y puede ser más creativo con balón. Bueno, tienen que ir viendo. Pero bueno, esto es repetición. Bueno, automatismos. Y esto solo se consigue jugando. Así que bueno. Primer paso. Si pueden ir jugando. Están muy bien los Nets, ¿eh? Es que hay equipos que de repente pierdes un momento de vista. Los Nets han ganado 7 de los últimos 10 partidos. Hay que hacerlo. Y están, o sea, tienen el mismo récord que los Knicks ahora mismo. Están octavos. 13-10. 13-10 por delante de equipos como los Cavaliers, por ejemplo. Y solo a un partido, por ejemplo, de equipos como Miami o como Indiana. O sea, es un equipo que ha mejorado mucho en las últimas semanas los Nets. Nos alegramos mucho. Tú menos. Pero nos alegramos mucho. Bueno, yo me alegro también. Yo no tengo nada en contra. No hay nada del equipo de la ciudad ni nada de esto. No. Haces bien, Sergio Andrés. Amigo mío, cuídate. Mañana. Nos vemos, family. Pasado. Y al otro tenemos vídeos extra del viaje a Las Vegas, ¿vale? Hay dos entrevistas y un vídeo muy guapo de la experiencia que vivimos en Las Vegas viendo al número uno del draft del año que viene. Flipamos. Tremendo eso. También estaba ahí Garuba, estaba ahí Almanza. Os contamos todo eso. Matas Bucelis. Sí, señor. Con imágenes exclusivas de ese partido. Sí, sí. En primera fila. En primera fila. En primera fila. Y tremendas las dos entrevistas, ¿eh? De verdad. O sea, disfrutadlas porque yo creo que os van a gustar mucho. Sí. Nos lo pasamos genial. Genial. Tanto con la Marcus como con Carlos Busser. Y nada, nos vemos el lunes. Vamos a descansar un poco. Y el lunes, lunes de NBA, martes de 3 más 1, la vida sigue y el canal también. Chao, familia. Que vaya bien. Muchas gracias. Nos queremos. Chao. 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 Gracias.